De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste Gracias Señor, gracias Señor ¿Por qué gracias? ¿Por qué estás vivo? ¿Por qué estás escuchando? Con audífono, pero estás escuchando Hay otros que ni siquiera con audífono pueden escuchar Estoy viendo, hay otros que no pueden ver Que con una tremendo anteojo Estás viendo, estás vivo Eso todos los días Gracias Señor Porque me das otro día De regalo Para que yo lo pueda ser Cada día más entregado a ti Para que hoy día pueda ser mejor Que ayer Señor Gracias, no tengo idea de lo que viene Tengo Puros problemas, pero Son tuyos Señor Y hoy día Hermano, hermano querido Preparándonos para Navidad El otro día me costó encontrarlo Pero me lo pidieron Me dijeron Por favor estos días Lea lo que leyó el año pasado La Navidad no es un cuento Así que se los voy a leer Hermano, hermano querido Y léelo con el Escúchalo con el corazón Se dice Que cuando los pastores se dejaron Y la que tú volvió El niño Jesús levantó la cabeza Y miró la puerta entreabierta Un niño tímido Estaba allí temblando y temoroso Acércate, le dijo Jesús ¿Por qué tienes miedo? No me atrevo Le dijo el niño No tengo nada para darte Me gustaría que me des un regalo Dijo el niño Jesús De verdad no tengo nada Nada es mío Si tuviera algo mío Te adoraría Mira y buscando sus bolsillos Sacó una hoja De cuchillo arrumbada Que había encontrado Es todo lo que tengo Si quieres te lo doy No, contestó Jesús Guárdala Quiero que me des otra cosa Me gustaría que me hicieras Tres regalos Con gusto Dijo el muchacho ¿Pero qué? Ofréceme el último De tus dibujos El chico cohibido Se acercó a Pesebre Y para impedir que María y José Lo oyera Murmuró al oído de Jesús No puedo El dibujo es horrible Nadie me lo quiere mirar Justamente Por eso quiero Siempre tienes que ofrecerme Lo que además rechazan Y lo que no les gusta de ti Además Quisiera que me dieras tu plato Le dijo Jesús Pero le dice el niño Lo rompí esta mañana Por eso lo quiero Debes ofrecerme siempre Lo que está quebrado en tu vida Yo quiero arreglarlo Y ahora insistió Jesús Repíteme la respuesta Que diste a tus padres Cuando te preguntaron Por el plato El rostro del señor Del muchacho se asombreció Bajó la cabeza avergonzada Y tristemente murmuró Les mentí Dije que el plato Se me cayó de las manos Pero era no cierto Estaba enojado Y yo lo tiré con rabia Eso es lo que quería oírte decir Le dijo Jesús Dame siempre lo que hay de malo En tu vida Tus mentiras Tus perezas Tus coberdías Tus crueldades Yo voy a descargarte de ellas No tienes necesidad de guardarlas Quiero que seas feliz Siempre Voy a perdonar tu falta Y a partir de hoy Me gustaría que vinieras Todos los días a mi casa Contempla el pesebre La imagen de Jesús Que vino al mundo Para redimirnos Y a sus pies Deposita Tu dibujo Tu plato Tus faltas Eso es lo que quiere el Señor Ese dibujo Lo que nadie quiere de ti Cuando te sientes triste Abandonada Ese plato roto Esa rabia Esa impaciencia Esa falta de perdón Eso quiere el Señor Que se los entregue Todas esas faltas Que tenemos Hermano, hermano, querido Entreguémosle al Señor Ese es el regalo Que Él quiere Te quiere a ti Como regalo Así que hermano, hermano, querido Vamos Vamos a entregarle eso Y mira La palabra Como nos ayuda La palabra de hoy En Lucas nos dice Jesús sana un paralítico Aparecieron unos hombres Que traían una camilla A un paralítico Como no veían La manera de hacerlo Por la gente que había Los descolgaron En la camilla A través del tejado Y lo pusieron Delante de Jesús Palabra Unos amigos Hoy día Los descolgaron Se preocuparon De llevarlo No le importaron Sus inconvenientes Lo que querían Era llevárselo A Jesús Hoy día El Señor Con tu dibujo Con tu plato Y hoy día El Señor Quiere que tú lleves A alguien Que está alejado Del Señor Se lo lleves a Él Así que dile Señor Ayúdame Para que yo pueda Ayudar A alguien A acercarse a ti Cuatro amigos Cuatro corazones Se atrevieron A creer En Él Y tomando A su amigo En camilla Emprendieron El camino Aquel Tienen puesta Toda su esperanza En el que dicen Es el Santo de Israel Recorriendo valles Y montañas Van cantando Al amanecer El Nazareno Está aquí El Nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno Está aquí El Nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos Se encontraron Con un mar De gente Todos quieren Ver al Señor Sin dudarlo Subieron Al techo Y lo rompieron Con la fuerza De su amor Jesucristo Les quedó Mirando Tanta fe Tocó Su corazón Perdono Y sano Aquel postrado Y ahora Los cinco Van cantando Bajo el sol El Nazareno Está aquí El Nazareno Perdona Los pecados Y sana A los enfermos El Nazareno Está aquí El Nazareno Perdona Los pecados Y sana A los enfermos El Nazareno Está aquí El Nazareno Perdona Los pecados Y sana A los enfermos El Nazareno Está aquí El Nazareno Perdona Los pecados Y sana A los enfermos El Nazareno Está aquí El Nazareno Perdona Los pecados Y sana A los enfermos El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados...